Esto es Enrique Santos en Overtime. She's back. Hizo una pausa, como debe de ser toda la mujer, y gracias a Dios ya pudo darse el lujo de hacerlo para traer a una nueva linda niña al mundo. Y ya ha regresado más fuerte que nunca. Regresa a los escenarios y con un nuevo tema y preparando un nuevo disco también. Y de gira también, que se va para Puerto Rico próximamente en el Choliceo. ¡Natalia Jiménez! ¡Buenos días! Hola, flaca, ¿qué tal? Oye, ¿cómo estás? ¿Qué es tuya, chica? Oye, pues aquí estamos. ¿Has estado esa persona? Somos vecinos y no nos vemos. No nos vemos para nada, macho. Y mira que yo estoy aquí en Miami. He estado aquí dos años y medio y no te he visto el pelo. Bueno, sí te vi cuando hicimos lo del coche. Como cantamos fue la última vez que te vi. ¡Qué risa! ¿Cómo la ha visto eso la gente? Se parten de la risa. Sí, ha estado buenísimo. Y tú eres una persona que también te has dado a conocer por traer mucha risa de ser una mujer bien simpática y bien natural y bien alegre. Gracias. Eso no le gusta a todo el mundo. No, pero eso también lo has vivido tú en tus carnes, me imagino. Sí. Desafortunadamente, o afortunadamente, porque nos enseña también a veces de que hay mucha gente que parece que, no sé, como que despierta con un palo en el culo o algo. Y como que todo le molesta. People that wake up and they're just like, just grumpy, you know, assholes. Natalia Jiménez y Enrique Santos are not grumpy assholes. We're fun people. No, we have fun. Y estamos hablando de esto también porque en una entrevista recientemente en Puerto Rico te criticaron dos o tres viejas porque se ofendieron. Porque escucharon una palabra que te aseguro lo dicen ellas constantemente. Todo el día en sus casas, seguramente. Pero hay un double standard porque un hombre puede decir esas palabras y de repente se lo pasa y le ríen la gracia. Pero lo dice una mujer que está segura de sí misma y a su momento dado. Sí, digo, eso es, no sé. Es simpático. Es este pequeño. Yo entiendo, yo entiendo, sabes, que en sus casas pues la gente, o sea, allá donde fueres, haz lo que vieres. Yo en mi país, sabes, yo pues hablo así, sabes, hablamos mal, decimos palabrotas todo el día, las vemos en la tele, a los niños les enseñamos que el culo es el culo. Sí. ¿Sabes? Y el culo pues es un culo normal y corriente, ¿no? Pero aquí no, aquí es el trasero, la pompa. La pompis. Ajá, la pompis. Ajá, y bueno, pues es que allá en España no nos damos tantos rodeos, un culo es un culo. Entonces, este. Pero yo, la primera vez que yo fui a España yo me sorprendí un montón porque de repente me despido de la gente y me dicen, ¡ah, que le den por culo! Sí, sí. Este tipo de, ¿pero por qué tú me deseas eso? No, no, es que te están deseando bien, es para que te guste. ¿De qué me conoces? Claro. O sea, es de cariño, ¿sabes? Entonces, este. Pero yo me quedé pasmado porque yo dije, se me nota en la cara. Claro. Me lo vieron, me vieron la cara. No, pero en serio, es así. Entonces yo cuando, cuando a veces pues voy a Puerto Rico y tal, como la gente es tan simpática allá y se enrollan tanto y me lo paso tan bien. Oye, un aplauso para Julio Producer que te trae tu cafecito. me trae el café. Gracias. Gracias, eso. Con polvito y todo. ¿Eso es lechita también o no es lechita? Oye, me has traído azuquita. ¿Eso es azúcar? Ah, ¿y dónde está la cremita? Espérate, espérate. El cafecito ahí, ahora sí. ¿Y la leche me la vas a traer con la man... ¿Con qué? Estaba en un vasito. Ahí te trajo lechita y todo, ¿viste? Gracias, mi amor, te quiero. Tratamos muy bien a nuestros invitados. Muchas gracias y ya veo. Este, no, pero bueno, a lo que íbamos. Si no te gusta el café, vaya que te den por culo. Si no me crees que te den por culo, que le den por culo el café. No, pero en serio, o sea, yo cuando estaba en Puerto Rico me lo estaba pasando tan bien porque yo con Raymond me muero de la risa, ¿sabes? Si siempre estamos haciendo el tonto en el set y de repente, pues, este, nada, pues yo hablo como hablo y cuando me lo estoy pasando bien, pues digo, palabra, tal, como todo el mundo porque soy una persona normal. Te sentiste en confianza. Sí. Y aparte que es un show que es de noche, es el late show. Sí, es el late night show. Se me fue la pinza y bueno, pues alguien se ofendió, pues lo siento si les ofendí, pues este, nada, ya. Este, trataré de portarme mejor porque como soy mujer, eso es lo que esperan de mí. Gracias. Vamos a hablar de las cosas que esperan la gente de las mujeres. Por ejemplo, el trabajo de niñera. Hay un movimiento ahora en todo Hollywood. Hay muchas actrices que quieren, están eligiendo, está la nanny y está el mani. El mani es el hombre que cuida a los niños, la nanny es la mujer que cuida a la niñera, ¿no? So, mani, niñero, nanny, la niñera. Gwyneth Paltrow, Jessica Biel, Emily Blunt, Britney Spears, todos han elegido, han elegido manis, hombres, para que los ayuden a ellas a criar a sus hijos. Esto tú, como mami, ¿cómo ves esta cuestión? Bueno, yo la veo sumamente interesante. O sea, me parece bien, ¿sabes? Porque, pues oye, los hombres también tienen que saber cómo cuidar a los niños y también tenemos que poner ese ejemplo de que los niños vean que los hombres también los pueden cuidar, ¿no? Y que hay igualdad. Exacto, que hay igualdad y que también, pues, los pueden cuidar. Ahora, o sea, se me hace como muy raro, o sea, yo no dejaría a mi niña con un tipo en casa a quien la cuide, o sea, no, ¿a qué se debe, tú crees, Natalia, de que tantas mujeres quieran y prefieran un hombre que cuide a sus hijos que a otra mujer? Yo siento que, bueno, viene mucho de a lo mejor de que le pueden tener celos a la niñera porque están cuidando a su hijo o porque no quieren que se acabe tirando a su marido. Y eso pasa con mucha frecuencia. Pregúntenle a Arnold Schwarzenegger que tuvo un hijo. Y a Batman también, digo, Ben Affleck. Todos. Ben Affleck, sí, primero con la niñera. Todos acaban enrollando con la niñera. Y si le puede pasar eso a Batman, le pasa a cualquiera. No, le pasó también al de John, de John and Kate Plus 8. Tiene ocho niños, y la niñera, él estaba con la niñera. Claro, pero es que también hay que ver qué niñera se pillan, ¿sabes? Porque yo veo, mi niñera es divina y la amo y todo, ¿sabes? Pero si tú ves las niñeras que se pillan en Affleck, o sea, 90, 60, 90, 120 libras. Y la niñera tuya, pero la niñera... con el pelo por la cintura, así, ahora, venga a cuidarte a tus hijos. O sea, bueno, cuida a mami también. Claro, claro. En el caso tuyo, la niñera tuya, ¿cómo luce? La mía es divina, es normal y corriente, una persona normal. ¿Normal y corriente? Normal, es normal. Es nada en que Dani se pueda fijar. No es ni gorda, ni fea, ni guapa, es normal, es una persona normal y corriente. Como chupo. Normal. Pero vaya, si fue una tía que está buenísima, la voy a meter en mi casa y yo la voy a estar mirando con vicio también, o sea, no. No, pero déjate digo, siendo abogada, abogada del diablo. El hijo de Arnold Schwarzenegger, la mamá, es una señora bajita, gordita, no es nada agraciada físicamente y yo lo que digo, el hombre perro es perro. Porque andaba de curioso. Exacto. Y hay hombres que son fieles, no quieren problemas y así se les pare a un lado la Jennifer Lopez vestida de Hustler, de la película que está haciendo. Tú le estás diciendo fea a María, la niñera de Arnold Schwarzenegger. Estoy diciendo que no es agraciada. Bueno, lo saben, es que eso era una película que estaban grabando de la general del Terminator con la niña de María. Es una mezcla de dos películas. It's the Terminator meets India María. All right, so, ¿será que Meghan Merkle, porque Meghan Merkle ahora con Príncipe Harry, ahora son, ¿cómo le dicen? The Duchess of Sussex. 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 Tal vez suena sus ex o sus sex. Ok, so, Meghan Merkle será una mujer celosa en lo que no quiere problema. Dice, me busca aquí un macho que cuide, no quiero una niñera, quiero niñero. Pues no sé, yo me imagino que están todas como siguiendo la modita, ¿no? Es como la moda de la uña cuadrada o de las pestañas estas que se ponen. Tú no has entrado en eso, tus uñas. No, jamás, jamás me pondré la uña cuadrada. Pero, pero es como una modita, ¿no? Entonces dice, pues yo también quiero ser parte del club de las elitistas que cogen a un hombre para hacer un mani. Entonces ahora ya tienes mani también, ¿no? Es como un poco raro, ¿no? ¿Pero te gustaría? No. ¿No? Tener un tipo good looking, macho, con fuerte músculo. Aparte yo tengo a mi marido, que mi marido es la cosa más apañada del mundo y él se porta genial y me la cuida y me ayuda con ella. Saludo para Dani. ¿Ahora Dani está cambiando pañales? Sí, no, los lleva cambiando dos años conmigo. Vaya, pues son muchos pañales. No te creas que lo hace una vez al día, ¿no? Es una maquinita a hacer caca. A Poop Machine. Sí, 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 total. God bless her, qué linda. Oye, ¿me regresas ahora el 11 de mayo en celebración del Día de las Madres al Choliseo? Sí, voy a estar en el Coliseo súper bien, muy contenta porque pues ya la última vez que me presenté fue en 2015 que venía aparte pues de estar con el disco Creo en mí, con la voz Kids, con no sé qué. O sea, este concierto es más bien como para arrancar. O sea, digo, voy a empezar con esta gira y ahorita ya me voy a México y voy a estar haciendo un disco allá de mariachi en vivo. Muchas colaboraciones también, Paquita, la del barrio. Va a estar Paquita del barrio. ¿Quién más? ¿Quién más? Pedro Fernández, Alex Fernández, está El Bebeto, tengo a Banda MS, tengo a, ¿qué más? A Carlos Rivera. Nice. Sí, va a estar cañón, va a estar increíble. que cuando tú cantas una canción ranchera, la voz tuya es tan universal, pero cuando tú cantas una canción ranchera la gente jura que eres mexicana. Sí, sí, no, pero es que ya, yo la verdad, aunque soy española y tal, yo ya me considero más mexicana que otra cosa, si me lo permiten, claro, obvio, pero sí, ya llevo tantos años yendo y viniendo de México y viviendo allá y todo, que es que ya, o sea, voy a España y me siento un poco rara. Los quiero igual, pero sí, en México es mi casa. Oye, esta canción, te sentaste, ¿la escribiste también junto con Jesús? No, esta canción la escribí con Claudia Brandt. La primera, Claudia, perdón. Con Claudia Brandt y Jason de Sucio y decidimos hacer la colaboración con Jesús. Con Jesús de Rey. Porque Jesús pues canta increíble y siento que hay muy pocas canciones actuales en las que él pueda lucir esa cacho de voz que él tiene. O sea, él tiene esta tesitura vocal increíble y tiene la manera de defenderlo en un escenario y sé que el día que la cantemos en directo va a sonar increíble con los dos juntos. El video es una película. Y el video es una mini película. Parece The Martian. Sí, está muy cool, está muy cool, está muy cool. Se ve carísimo ahora. ¿Cuánto costó este video? No, no lo sé, no lo sé. Eso, pregúntale a la discográfica que todavía deben de estar llorando. Pues que lloren, que lloren. Ahora, nunca es tarde. ¿De qué se trata la canción? Bueno, nunca es tarde. Habla pues sobre cuando estás en una relación y dices, bueno, pues no sé si sigo adelante, si lo dejo. Pero mira, nunca es tarde para decir que quieres a alguien que lo perdonas o que quieres seguir adelante porque nunca sabes qué va a pasar mañana. O sea, igual mañana, pues aquí como en el video, ¿no? Que nos explota la nave y nos morimos todos. Pues si no nos hubiéramos dicho que nos queríamos, pues nos hubiéramos quedado con las ganas. ¿Sabes? Qué cosa más fea. Entonces es bonito, es un mensaje muy bonito el poder decir las cosas antes de que sea demasiado tarde. Aquí te he puesto emocionada, Solamente la explicación voy a ayudar. Aquí tiene algo nuevo de Natalia Jiménez se llama Nunca es tarde en tu mañana con Enrique Santos. No te caigas, aquí estoy Si no estoy saldré a buscarte porque mi única misión siempre ha sido amarte Podrá hacerme sombra el sol Y con las piedras tropezarme Pero no pienso parar hasta alcanzarte Yo salto al vacío Tu fuego es el mío Contigo me quemaré Voy a luchar por tu amor Aunque me pares Voy a cruzar sin mirar Todas las calles Voy a vivir por tu amor A pelear por tu amor Y nunca es tarde Y nunca es tarde Y nunca es tarde Si es mañana, ¿qué más da? Yo te doy mi eternidad Mi locura, mi verdad Junto a ti Junto a ti El tiempo es nadie Prometer está de más En mis ojos lo verás Con mirarme lo sabrás Voy a luchar por tu amor Aunque me falles Voy a cruzar sin mirar Todas las calles Voy a vivir por tu amor Para pelear por tu amor Y nunca es tarde Nunca es tarde Lo nuevo de Natalia Jiménez I love it El video está Increíble Y qué bonita letra Está brutal Qué bonita Está bruta Oye, ya qué dices Qué brutal Está bien brutal Tengo una pregunta para ti, Natalia Dime Tú que te encanta Puerto Rico Y aparte que has sido jueza De la voz y todo esto Tú sabes lo que es la música ¿Quién es la reina del reggaetón? ¿La reina del reggaetón? Bueno, pues no sé No sé, pero del reggaetón Reggaetón Del reggaetón Del reggaetón ¿Sabes? Y eso es como Sí Así como con ovarios ¿Entiendes? Como ña Pero como que están cabronadas Por algo Así como Wisin ¿Viste? Que Wisin rapea como cabreado Así también Así es como me gustan a mí Wisin todo lo dice así Con esa actitud Quiero verte sin mami Roja interior Dame un besito Dame un besito con Baba Que se pago allá va Sí, sí Todo ahí Princesa Tú me vuelas la cabeza Así, así, así Total, total Saludos para Wisin Te queremos Sí, lo quiero mucho Oye, con toda esta confusión Que se ha causado ahora Y la gente que no te entiende Ajá Para el latino que no Que no conoce la endosincrasia O las palabras españolas Para que tú nos expliques Ciertas palabras Por ejemplo Cuando un español dice majo ¿Qué significa? Majo es que eres simpaticísimo Simpaticísimo O guapo Y cuando dice Es la hostia Es que es la pera limonera O sea, que es lo máximo Del mundo mundial The best of the best Ajá, sí, sí, sí Ok Y a ver, curar ¿Curar? Sí Curar no es nada Curar, curar jamón Que no sé Ah, ok No sé, curar Currar, currar Currar, currar Lo bueno que estamos editando Currar es chambear Trabajar Pero te lo voy a hacer otra vez Ah Y currar Currar es Currar, trabajar Chambear Pinchar ¿Cómo lo dice el mexicano? Chambear 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 ¡Hala! Aunque ese chambear es otra cosa Ok, cutre ¿Qué significa? Cutre, chafa Este, como que es una porquería Es barato No, que es barato De baja calidad Que es barato, de baja calidad Como una porquería Bueno, pero y si cuando un español entonces dice Que eso, eso, esto está o eso está de puta madre Eso que está increíble Que está toda madre Like the best Sí Sí, sí, sí Ok, ok Y por ejemplo cuando te dicen Que te vas a tomar por culo Bueno, eso tiene muchos significados Right Puede ser el literal ¿Cuándo sabes tú cuando es literal? Puede ser el literal y que te den una alegría O puede ser un disgusto O puede ser Como que ya estoy harto de ti No, es como ya Estoy hasta el cuerno de ti Vete ya a freír el palo Estoy hasta la hostia Ajá O a veces dicen Anda, a tomar por culo Qué majo eres O anda, a tomar por culo Qué bonito ¿Sabes? O sea, el a tomar por culo es muy usado Y es que culo en España no es una palabra O sea, es el Culo es un culo Es como el conjunto entero ¿Entiendes? Sí O sea, no es como en México, por ejemplo El culo es como el asterisco ¿Sabes? En España el culo es el conjunto de las dos cachas Con todo Esa es del asterisco Aquí tienes el culo Mira, ese es un culo Natalia, pon Méteme el dedo en el culo, Natalia Méteme el dedo Ay, te lo rompí Te lo rompí tu culo Qué cochinos somos No, 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 Laura Mira cómo se pone No, qué cutre Qué cutre somos Mis relaciones públicas no saben dónde meterse ¿Qué cutre? Qué cutre somos No, no, no Qué cutre no Porque eso está muy cool Está muy bien lo que hemos hecho Está de puta madre Está de puta, exacto Te he roto el culo Está de puta madre Todo bien Ay, Dios mío Qué risa Sí, sí, sí Hablando de temas importantes Dime Quería tu opinión acerca de esto A ver Una madre en Georgia La acaban de arrestar Porque tiene un niño de tres años Ella está embarazada Ella llega a la gasolinera de emergencia Tratando de buscar un baño Desesperada Porque el hijo de ella de tres años Se estaba orinando Exactamente Pero no llegó a entrar a la gasolinera en sí Y el niño dijo Mami, I gotta go Y bueno, la madre lo tapó Y orinó ahí entre la bomba La gasolina Todo esto lo Presencia un policía El policía va y le da una multa a la madre Y ahora puede ser que enfrente 60 días de encarcelamiento O multas de miles de dólares Por lo que pasó Ay, no, mija Yo me he buscado un buen abogado Sí, ¿verdad? Pues sí Yo me he buscado un buen abogado Porque al fin y al cabo es un niño ¿Sabes? Tres añitos Anda que no hay gente meando aquí en la calle En downtown ¿Sabes? Que los ves craqueados hasta la cabeza ¿Sabes? Y nadie los para Y nadie les dice nada Porque hay pobrecitos Son homeless Bueno Pero también, o sea Un niño pequeño Que no tiene conciencia Y no puede esperar Tres añitos Pues oye, eso se tiene que entender Entonces estás de acuerdo Cinco años de encarcelamiento para madre No estoy de acuerdo No, estoy Estoy completamente en contra Y ella se tiene que buscar un buen abogado O sea, ¿qué es eso tú? Es como lo de dar el pecho en público O sea, que la gente se indigna Por ver a la gente dando el pecho en público O sea, son cosas naturales Que un niño se haga pipí en medio de la calle O que una mujer se saque la teta para dar La teta no es mala palabra tampoco Perdón Este Que se saque el pecho Que se saque el pecho Para darle leche al nene ¿Sabes? O sea, son cosas que son naturales ¿Tú amamantaste? ¿Tú andabas por ahí sacando pecho? No, a mí llegó un momento Que se me hizo polvo Le daba leche en polvo desde la tepilla Porque se me secó Oye, es que amamantar No es para todo el mundo Gina, ¿tú diste el pecho? No pude Te digo la verdad Igual que Natalia Después de tres semanas ¿Por qué mucho dolor? Dije, no No puedo Esto no es para mí Perdóname, mi amor Te voy a criar Con Enfamil Y así fue Sí Sí, porque llega un momento Que te empieza a salir Así como coffee made ¿No? Así en polvo ¡Eso duele! ¡Eso duele! Sí, no, no, no Está bien No dar el pecho It's okay Whatever works for you It's fine Natalia, thanks for stopping by Lo nuevo, ya sabes que se llama Nunca es tarde Yes Está ya disponible Sí En todas las plataformas digitales Sí ¿Para cuándo sale este disco De cuál estás trabajando De Las Rancheras? El disco De Las Rancheras Yo creo que saldrá Como, pues no tengo ni idea Voy a grabarlo ahora Pero saldrá pronto Este, sigan mis redes sociales Para enterarse Y ya Gracias Natalia Siempre por ser tan natural Tan funny Gracias hijo Te quiero, te queremos Natalia Jiménez Yo te quiero Gracias chicos Chicos, I love you Venga en el 11 de mayo El concierto del Coliseo